¿Qué es la tragedia de la UNED? ¿Qué es la tragedia de la UNED? Lo que destruyeron estos violentos, a darle más apoyo logístico, económico a las fuerzas militares o como ha pasado en el resto del presupuesto va en decrecimiento. Por supuesto, vulnerando mucho más a estos territorios apartados y con grandes problemas sociales como lo tenemos en Arauca. Una buena manera de hacer un homenaje, señor presidente Gustavo Petro, sería visitar las familias de esos soldados que murieron. A sus papás, a sus hijos, a sus hermanos y saber en qué condiciones están, en qué condiciones viven. Que perdieron a su ser querido, que perdieron la esperanza. Tal vez muchos de ellos eran esa fuente de ingreso para sus familias. Eso sería un buen detalle y un homenaje sincero a quienes dieron su vida por la seguridad del país. Rechazo de manera rotunda el que el presidente Gustavo Petro, que tuvo la oportunidad de estar en el departamento de Arauca, haya excluido la posibilidad de reunirse con la dirigencia política y con la ciudadanía que espera tener ese espacio abierto con el señor presidente y contarles sobre las circunstancias que rodean nuestro territorio, las necesidades que estamos padeciendo, el rechazo que tenemos con la violencia. Pero ni siquiera con su grupo más cercano, esos que se rasgan las vestiduras defendiendo el petrismo, ni siquiera ellos han tenido la oportunidad de reunirse con usted, presidente Gustavo Petro. ¿Por qué esa misma adversión con la dirigencia política del departamento de Arauca? ¿Por qué? Porque no le aplaudimos todo lo que usted hace, porque le rechazamos, le exigimos, le cuestionamos muchas de esas decisiones y falta de acciones para estos territorios apartados y olvidados que usted se comprometió iban a ser una prioridad. ¿Por qué? Si hoy que tenía la oportunidad de estar con buenas condiciones de salud, que no las tuvo para ir al Cauca, si las tuvo hoy para estar aquí en el departamento de Arauca, ¿por qué no permitir ese diálogo sincero? Hablar de ese acuerdo nacional, hablar de esos consensos a los que tanto nos invitan, hablar de qué es lo que va a hacer usted por Arauca, cómo le va a garantizar la seguridad a los araucanos, cómo va a cultivar la paz, a sembrar paz, si ni siquiera hay una inversión importante para el territorio. Los alcaldes están esperando desde hace mucho tiempo, alcaldes que son de su línea ideológica, esperando durante mucho tiempo tratar de hablar con usted. Puedo entenderlo, tal vez yo, que soy de la oposición, pero ellos, gobernadores y alcaldes, personeros municipales, que todos los días tienen que vivir el fragor, la crueldad de la guerra en nuestro territorio y no los escuchan. Queremos contarle tantas cosas, señor presidente, porque ha hecho oídos sordos a todo nuestro clamor y tuvo la oportunidad de estar en el territorio y cuáles son las conclusiones. A nosotros si no llega la comitiva, para nosotros si no llegan los ministros, los directores de departamento, cuál es la inversión importante, cuál es el plan estratégico para los araucanos. ¿Será que porque no ganó las elecciones en Arauca también merecemos ser excluidos de sus apuestas, de sus acciones, del verdadero compromiso del gobierno? Porque es triste decirlo, señor presidente, cada vez más son menos los recursos que vienen para los araucanos. Y así no se siembra paz, así no se construyen oportunidades para la gente. Si no se entiende, si no se vive y si no se conoce, si no se escucha a la gente, es muy difícil que desde Bogotá puedan entender qué es lo que vivimos. En los próximos días radicaré una tutela en la corte por ese estado de cosas inconstitucionales que vive mi departamento y que usted hoy demuestra que es totalmente cierto lo que decimos. Y es que el Estado colombiano ha olvidado la institucionalidad y su gobierno, al igual que los anteriores, ha olvidado que tiene que garantizar la vida, la seguridad, la honra y los bienes de los araucanos. Ayer, señor presidente, no sé si lo contaron, en un sector de este departamento, tres personas fueron secuestradas, uno más apareció muerto. Hay personas confinadas en el municipio de Puerto Rondón. ¿Por qué no ir allá y visitarlos? ¿Por qué no ir allá con toda la seguridad? Porque usted es la persona más custodiada. Y hoy ver esas imágenes de sus escoltas, con esos chalecos, tratando de taparlo, créanme que eso es un insulto para los araucanos, que tienen que vivir sin seguridad y confinados en sus fincas, porque allá sí no llega la institucionalidad y allá no llega la seguridad para ellos. Más bien si llegan esos violentos a visitar sus fincas, a presionarlos, a extorsionarlos, a amenazarlos, a secuestrarlos, a asesinarlos. Música 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 Gracias por ver el video.